Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con un nuevo video de biología en el cual repasaremos acerca de la prevención y el autocuidado. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el séptimo año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina clara y equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía y luego guardar el material en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar fotografías de sus actividades para poder retroalimentar y evaluar sus respuestas. Objetivo de este video. Repasar y diferenciar características de los métodos de control de natalidad e infecciones de transmisión sexual con responsabilidad y cuidado por el organismo. Habilidad, repasar y diferenciar. Actitud con responsabilidad y cuidado por nuestro organismo. Y conocimiento, características de los métodos de control de natalidad e infecciones de transmisión sexual. ¿Para qué? Para recordar información relacionada con la prevención y el autocuidado. Y cómo identificando, relacionando y completando mediante el desarrollo de las actividades. Instrucciones de trabajo. Nosotros ya aprendimos sobre los métodos de control de natalidad y las infecciones de transmisión sexual. Hoy repasaremos los contenidos para reforzar nuestro aprendizaje. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos. En el desarrollo, regresamos a las actividades 1, 2 y 3 que están en su guía. Y en el cierre, respondiendo a la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esta actividad está destinada para un total de 60 minutos. Si necesitan más tiempo que dicen, hay inconvenientes. E incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Recuerden que su proceso de aprendizaje es como esta carita, ¿cierto? Van, parten desde esta base y llegan a la cima. Y durante este proceso pueden surgir varias dificultades. Pero es muy importante que siempre tengan presente que deben tener una actitud positiva frente al aprendizaje. Siempre partir desde la base que ustedes pueden hacer. Si necesitan más tiempo, del que aparecen siempre las instrucciones, ustedes deben tomarlo. Eso también es parte, ¿cierto? del aprendizaje. Si necesitan volver a realizar la actividad o corregir lo que yo les indique, eso también es aprendizaje. No es tan mal equivocarse. Y tengan la seguridad de que cuentan con todas las herramientas para realizar un excelente trabajo. Así que, mucho éxito. Yo sé que ustedes lo pueden hacer súper bien. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar, ustedes deberían haber respondido estas dos preguntas. Si no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Vamos a recordar un poquito sobre lo que hemos visto durante este evento. Sobre el ciclo menstrual. Que es el proceso en el que el cuerpo se prepara ante una eventual fecundación y embarazo. Se produce durante toda la edad reproductiva de la mujer hasta llegar a la menopausia donde se finaliza. A nivel uterino, el endometro crece, aumentando su grosor y preparándose para un posible embarazo. Y por lo tanto, anudar a un posible embrión. De no ocurrir fecundación, se produce el desprendimiento de este endometrio y descarga de sangre. Que se conoce como menstruación. Y dentro de los ovarios se van formando los folículos primordiales que dará origen al folículo de edad. Que contiene el obesito que posteriormente será liberado en el proceso de ovulación. Si no hay fecundación, se genera el cuerpo lúteo y el ciclo vuelve a comenzar. Fases de este ciclo menstrual. Este ciclo menstrual, como veíamos anteriormente, ocurre a nivel del ovario y del útero. Ya, y tenemos la primera fase que es la menstrual. Que dura entre 3 a 7 días y nosotros la consideramos en un promedio de 5. Se depende de la capa del endometrio, ¿cierto? Y ocurre la menstruación. Y en el ovario se forman los folículos primordiales. Luego viene la fase proliferativa. En el útero se regenera la capa del endometrio, ¿cierto? Bajo la estimulación de hormonas sexuales como son la estrógena y la testosterona. Y en el ovario se forma el folículo de Graf que contiene el ovocito. El día 14 del ciclo, en un ciclo normal de 28 días, se produce la ovulación. Que es la liberación del ovocito, ¿cierto? Para que ocurra una posible fecundación. Y por último, la fase secretora donde se promueve y mantiene el ingresamiento del endometrio. En el ovario se forma el cuerpo lúteo. Y si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente el ciclo con la menstruación. Vamos a recordar también sobre los métodos de control de natalidad que tienen que ver con una maternidad y una maternidad responsable. O sea, saber lo que ustedes están haciendo y saber las consecuencias también de sus actos. ¿Qué es lo que hacen estos métodos de control de natalidad? Permiten planificar la llegada de una nueva vida. Recuerden que cuando se produce una relación sexual, la finalidad de eso es crear nuevas vidas. Entonces, por esto estos métodos van a permitir planificar esta nueva llegada. Tenemos métodos naturales que se basan en el conocimiento del ciclo menstrual de la mujer. Y los métodos artificiales que consisten en el uso de dispositivos, fármacos o barreras que evitan o dificultan la fecundación, la llegada de los espermatozoides, entonces al ovocito. Dentro de los naturales tenemos el billings, la temperatura basal y la del ritmo. Y en los artificiales, los preservativos, diafragma, enfermicidas, anticonceptivos orales, el dispositivo intrauterino, la vasectomía y la ligadura de los diutos. Vamos a recordar entonces en qué consiste cada uno de ellos. El billings es donde se observan los cambios diarios de la viscosidad del moco cervical de la mujer, ¿cierto? Cuando esta está más líquida, elástica y transparente, la mujer está entonces en sus días fértil. La temperatura basal, ¿cierto? Es también controla la temperatura de la mujer y esto se eleva 0,5 grados Celsius durante la ovulación. Entonces, por lo tanto, ahí podemos reconocer el día fértil que ella presenta. Del ritmo, que se analiza los ciclos menstruales durante 12 meses, ¿por qué? Porque tenemos que determinar si la mujer tiene un periodo regular, ¿cierto? Un ciclo regular y si es así, se pueden ir determinando los días fértiles para tener abstinencia durante esos días, ¿ya? Cabe recordar que ningún de estos métodos es totalmente 100% efectivo, ¿ya? Sobre todo porque es muy susceptible a las condiciones o las sensaciones o percepciones que la mujer tenga de sí mismo. Métodos artificiales. El preservativo masculino, que es la punta de látex con la que se cubre el pene y esto impide tanto el embarazo como también las infecciones de transmisión sexual. El preservativo femenino, punta de látex que se introduce en la vagina y también la cubre, también nos protege de las infecciones de transmisión sexual. Ojo que estos son los únicos dos métodos anticonceptivos que nos pueden ayudar con las infecciones de transmisión sexual. De los demás, ninguno puede ayudar en ese aspecto. El diafragma es un disco de látex oxilicona que se dispone en el cuello uterino e impide el paso de los espermatozoides. Los espermicidas, que son sustancias que alteran parte de las estructuras de los espermatozoides provocando su inactivación o su muerte, ¿ya? Principalmente se conocen como cremas. Anticonceptivos orales, que son las pastillas elaboradas con hormonas que inhiben la ovulación. El dispositivo intratolino, que es un artefacto plástico con componentes metálicos introducidos en el útero, impide entonces el avance de los espermatozoides hacia las trampas de falopio y por lo tanto no había fecundación. Métodos artificiales parcialmente reversivos. Aquí tenemos dos, que son principalmente conocidos como cirugías, ¿ya? Y ahí tenemos la vasectomía, que es en el caso de los hombres, que se realiza un corte en los conductos diferentes de cada testículo, se cauterizan los conductos y el semen, por lo tanto, ya no va a contener espermatozoides, ¿ya? Porque si bien se va a formar a partir de la vesícula seminal y la próstata, pero este no va a llevar los espermatozoides que son formados en el testículo. Ligadura adobiducto, cirugía que impide el encuentro entre el ovocito y el espermatozoides, ¿cierto? Por lo tanto, se cortan, se cauterizan, se amarran las trampas de falopio y por ende, aunque haya una relación y llegue espermatozoides, no va a lograr llegar a la zona donde está el ovocito. Ahora nos vamos con las infecciones de transmisión sexual. También hay que recordar lo que vimos sobre ellas. Son un conjunto de infecciones transmitidas por vía sexual que pueden ser causadas por diferentes microorganismos o virus, ¿ya? Bacterias, hongos, platozoos. Tenemos ahí la candidiasis, la tricomoniasis, el sida, la sífilis, clamidiasis, el pez genital y condiloma. Vamos a ver entonces y recordar en qué consistía cada una de ellas. La candidiasis es el hongo que está producido por el hongo cándida albicante. En hombres, produce irritación en el pene y erupciones cutáneas. Y en las mujeres, aumento de secciones vaginales, ardor, enroquecimiento y dolor al urinal. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Infecciones urinarias y eventual daño en los tejidos afectados. ¿Y cómo lo tratamos? A través del uso de antinicóticos. En el caso de la tricomoniasis, se produce por un flotoso denominado trichomonas vaginalis. Y sus síntomas son en hombres asintomáticos, aunque igual de alguna forma puede presentar secreciones y necesidad de ordenar más seguido. Y en las mujeres, secreciones anormales, inflamación y implicación en la zona vaginal. Aumento, como consecuencia, aumento en la probabilidad de parto prematuro, en caso de un embarazo, por supuesto, y aumentar también el riesgo de adquirir VIH. ¿Y cuáles son las formas de tratamiento? Tricomonicidas o algunos tipos de antibióticos que hacen como la misma síntesis del ADN. Sífilis. Bacteria, treponema, panigo. ¿Similares los síntomas en hombres y mujeres? Heridas genitales, manchas y graves alteraciones en lo que es todo el cuerpo. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Daños cardiovasculares, neurológicos y fetales. ¿Cuál es el tratamiento? Una o más dosis de antibióticos, dependiendo del avance de la infección. Clamidiasis. Está producida por la bacteria Clamidia trachomatis. Generalmente es asintomático en hombres y mujeres, ¿ya? Es decir, no hay muchos síntomas, pero podrían llegar a presentar secreciones anormales y también el ardor al urinario. ¿Qué consecuencias tiene? Infertilidad, ¿cierto? Tanto en hombres como mujeres y en el caso de embarazo de mujeres también pueden presentar abortos espontáneos. Y como tratamiento, antibióticos. Continuamos. Condilomas, que son producidas por un virus del papiloma humano. En este caso, hombres y mujeres presentan similares síntomas que son verrugas en el área genital que causa picor. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían presentar? Algunos tipos de este virus se asocian también a la aparición de tumores cancerígenos, ¿cierto? Y los tratamientos son vacuna preventiva, que en este caso se suministra ahora en estos años a niños y niñas de cuarto y quinto año básico. Y también la extirpación de verrugas. El herpes genital, ¿cierto? Que está producido por el virus del herpes simple tipo 1 y 2. Entonces, ¿qué síntomas produce? En hombres y mujeres presentan ampollas genitales en las consecuencias, abortos espontáneos o nacimientos prematuros. Y no tiene cura, ¿ya? Como tratamiento solamente tenemos los antivirales y crepas. Y por último, el SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que está producido por el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH. ¿Qué síntomas presenta? En hombres y mujeres presentan perdida de masa corporal. Diarrera, fiebre e inflamación de ganglios. Como consecuencia, el organismo queda sin defensas ante otras infecciones. Como yo mencionaba la vez anterior, las personas que presentan SIDA no mueren de esta infección. Sino que, como sus defensas bajan, presentan otro tipo de enfermedades que al final pueden causar su muerte. Como por ejemplo una neumonía, ¿cierto? U otro tipo de enfermedades. Y tampoco hay cura, solamente medicamentos que van retrasando el avance de la infección y aumentando un poquito las defensas. ¿Cómo se producen las vías de transmisión de las infecciones de transmisión sexual? Tenemos algunos conceptos errados de esto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es muy importante aclararlo. ¿Cómo sí se lo transmite? Bueno, lógicamente por una relación sexual, porque son infecciones de transmisión sexual. Al compartir agujas, ya sean para una inyección o por un tatuaje. Por ejemplo, cuando se van a realizar un tatuaje y no se cambia la aguja para trabajar en una persona u otra. Por transfusiones sanguíneas, ¿cierto? Desde una persona que está con VIH a una persona que no lo presenta. Y de madre e hijo en el embarazo, en el parto o durante la lactancia. ¿Cómo no se transmite? Al compartir cubiertos con otra persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque la saliva no tiene la capacidad de transmitir. Por lo mismo, tampoco se transmite el besarse. Por picaduras de insectos, por ejemplo, que un insecto pique a una persona con VIH y después a una persona sana. No hay peligro de transmisión. Al utilizar baños o oficinas públicas tampoco. O al tocarse, ¿ya? El estar en contacto directo con una persona con VIH, esto no significa que se vayan a contactar. ¿Y cómo prevenir entonces una infección de transmisión sexual? ¿Cierto? De todas las que vimos, la forma más confiable y segura es la abstenencia sexual. ¿Cierto? No mantener entonces relaciones sexuales. En caso de así hacerlo, usar siempre preservativo. Ya que es el único método anticonceptivo que ayuda a prevenir estas infecciones. Pareja única y estable, ¿cierto? Porque ahí no se corre el riesgo de contagio. Mantenerse siempre informado sobre los nuevos avances, sobre las nuevas infecciones y todo eso. Y responsabilidad ante la actividad sexual. Siempre por eso les he dicho, yo también les he mencionado, que hay una edad que uno alcanza la manera psicológica como poder realizar este tipo de actividad. ¿Qué aprendimos entonces hoy? Que reforzamos, ¿qué contenidos? Los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Y las infecciones de transmisión sexual. Nuestro cerebrito hace conexión y nos dice que los métodos anticonceptivos permiten planificar la llegada a un nuevo ser. Existen métodos naturales como los billings, ritmo y temperatura. Y también los artificiales. Y los artificiales tenemos los preservativos, tanto masculino como femenino. El diafragma, los enfermicidas, los anticonceptivos orales, el dispositivo inteterino, la vasistomía, la ligadura de oviducto. Las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Son transmitidas, ¿cierto? Tal como su nombre se dice, por vía sexual. Y pueden ser causadas por virus, hongos, bacterias y protozoos. La candidiasis, por ejemplo, se produce por hongo. La tricomoniasis por protozoos. Por bacterias, la sífilis y la clamidiasis. Y por virus, el condiloma, ERTE y el SIDA. Entonces, ahora que ya repasamos los contenidos, nos vamos a la guía de trabajo número 3. Vamos a ver sobre la prevención y el autocuidado. Actividad número 1, escribir una M, si el concepto corresponde a un método de control de natalidad. O una I, si es una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Leo cada una de estas 16 opciones y escribo la letra correspondiente a cada una de ellas. Actividad de desarrollo número 2, vamos a relacionar las infecciones de transmisión sexual de la columna A con la descripción de la columna B, escribiendo el número según corresponde. En la actividad de desarrollo número 3, tenemos aquí el completar el siguiente crucigrama, ¿cierto? Que presenta instrucciones horizontales y también verticales. Y con eso, ¿cierto? Voy comentando, completando cada uno de los cuadritos. Y por último, la actividad de cierre, en la cual ustedes deben sintetizar y evaluar el aprendizaje respondiendo a las tres preguntas, ¿ya? Relacionadas ya con un cierre de la unidad. Y para lograr un mayor aprendizaje, reforzar los contenidos y también apoyarse en el desarrollo de la guía, pueden trabajar en las páginas 162 a las 189 del texto de estudio. Entonces, ahora es el turno de ustedes de trabajar en la guía número 3. Si no entienden algo, vuelvan a revisar este video o me envíen sus consultas, ¿ya? Y no olviden, por favor, el envío de las evidencias de trabajo a tiempo para poder llevar a cabo la retroalimentación, la evaluación y sin perder puntaje por responsabilidad. Ojalá unos diguitos antes de que realicemos la retroalimentación global, ¿ya? Espero que estén muy bien y que desarrollen esta actividad con mucha energía. Cuídense. Adiós.